Pero Sandro, ¿qué te sucede? ¿Por qué botan mis cosas? Ay, ya, 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 ya no quiero escucharte más. Termina de irte de la casa, Kareli, que me estoy... ¿Cómo me voy a ir? Si esta es mi casa, mi padre me la dejó. ¿Estás escuchando tu casa? Ay, Kareli, mira, déjame ubicarte en tiempo y espacio. Tú simplemente fuiste fruto de una relación esporádica que tuvo mi papá por fuera, eso es todo. Pero mi padre me quería mucho, tú lo sabes muy bien. Por eso me dejó esta casa. Sí, claro, te quería tanto que te dejó fuera de la herencia porque te recuerdo que nunca te reconoció como su hija, así que legalmente nada te pertenece. Tienes razón, pero no me reconoció porque tú y tu madre así lo quisieron. Ay, lo lamento tanto por ti, pero bueno, suerte por mí que me queda todo, así que vete. Sandro, mira, mira que tengo un bebé en brazo, no tengo dónde ir. Yo no vine aquí a escuchar súplicas de nadie, así que haga mi favor y váyase, que la nueva dueña de esta casa soy yo. Y para el polvo es para dársela a tu amante, Sandro, mira, yo soy tu hermana, no me hagas esto. Tú no eres mi hermana, Kareli, además ella se merece esto y todo, es que mírala, es una belleza mi princesa. Pero tú tienes muchas más propiedades para regalarle a ella, déjame esta casa. ¿Qué? Tú estás muy equivocada, Kareli, yo no voy a hacer eso. El 100% de la herencia me pertenece a mí y tú te vas a terminar de ir, así que muévete, vamos. No me hagas esto, Sandro. Muévase, muévase. Te recuerdo que el mundo da muchas vueltas, yo no merecía esto. Ay, bueno, ya lo veremos, querida disquermana. ¿Qué hombre dijo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? No importa, aquí te voy a sacar adelante. Ay, qué molesta. Sí, es súper cerca, pero mira, quiero decirte que todo lo que dije es cierto. Esta casa te pertenece a ti, mi reina. ¿Solo a mí? Así es. ¿Acaso mereces mi? ¿Seguro? Segurísimo, 100%. Bueno, entonces, hoy mismo llama al abogado para que firmemos los papeles, ¿sí? Bueno, sí, yo de hecho había conversado con él reciente más. Sí, sí, llámalo de una vez, para que hagamos eso lo más pronto posible. Yo ya le había dicho para finiquitar todo hoy, de hecho, pero bueno, tengo algunas cosas que hace, déjame llamando. Ay, lo demás no importa. Lo primero es lo primero, mi amor. ¿Sí? Ay, me encanta esta casa. Al, aló, abogado Villalobos. Sí, es para comentarles, ¿sabes? Lo del trámite, de la casa y todo eso. Es para que me deje los papeles en mi oficina. Yo en cuanto pueda los firmo y terminamos de hacer todo ese asunto legal, ¿sí? Listo. Ok, entonces, en cuanto pueda. Pase bien. ¿Ya ves? Ay, gracias, mi amor. Ay, me encantas tanto, princesa. A ver, ¿y qué podemos ir haciendo mientras tanto? Tranquila, mi amor, ¿qué dejábamos a salir? ¿Carellis? Sí, sí eres tú, ¿cierto? ¿Usted me conoce? Claro que sí. Yo soy el socio y mejor amigo de tu padre. Trabajamos juntos. Ay, qué bueno que haya conocido a mi padre. Bueno, sí. Sí, hemos sabido después de todo lo que pasó. Pero creo que estás esperando a alguien. Yo mejor te dejo. No, no estoy esperando a nadie. Al contrario, no tengo dónde ir. Porque Sandro me acaba de echar de la casa que me dejó mi padre. ¿Cómo que te acaba de echar de la casa? No entiendo. Sí, para regalársela a una de sus amantes. Mi padre me dejó esa casa para mí, pero nunca la legalizó a mi nombre. Por falta de tiempo. Sí, claro, yo sé todo ese asunto. Pero no está bien que te quedes aquí con tu bebé. Mira, ya que tu padre hizo tanto por mí, me ayudó. Me volvió su socio y gracias a él obtuve muchas cosas. ¿Te parece si vas a mi casa? Yo tengo ahí una habitación que te pueda servir. ¿En serio? ¿Usted haría eso por mí? Claro que sí, tu padre hizo mucho por mí. Vamos, yo te ayudo. Sígueme. Ven. Al fin se quedó dormidita. Carelis. Don Samir, quería agradecerle por prestarme ese coche. La verdad es de mucha ayuda para mi bebé. No tienes nada que agradecer. Y qué alegría que te haya servido eso. El cochecito y unas cosas más me dejó mi ex esposa antes de irse con los papás al extranjero, ya que terminamos. Lo lamento mucho. No tienes por qué. Y eso sí, también quería comunicarle que mi estaría en su casa va a ser por poco tiempo, hasta que consiga un empleo. Mira, eso no importa, tómate el tiempo que tú necesites. Ya después me dirás. También tengo que hablar con Sandro, a ver si te devuelve la casa. No, creo que va a perder su tiempo. Sandro ni siquiera me reconoce como su hermana. No entiendo por qué ese muchacho cambió así desde que su papá ya no está en este mundo. Derrocha el dinero y gasta. Sí, es que a él no le ha costado construir esa empresa. Por eso gasta así el dinero. Bueno, sí, yo creo que es por eso. Vean, tú no te preocupes, sí voy a hablar con él. Tengo que ver que... Ya le dije que no va a servir de nada. Algo podemos hacer. Así que tú, tranquila. Tu bebé creo que está llorando. Sí, ya vuelvo. Ok. ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, venga, requiere su tetero. Sí, abogado. De hecho, ya firmé el último documento que me dejó en la oficina. Ya con eso no hay nada más que hacer, ¿correcto? Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, amor, ya está. La casa legalmente te pertenece a ti. Felicidades. Ay, gracias, mi amor. Me hace la mujer más feliz. Pero bueno, Pablo, ¿por qué tú no tocas la puerta antes de entrar? Perdón, jefe, no sabía que estaba... Solo vine a limpiar, pero vengo más tarde. A ver. Retírate. Vaya, vaya, que estoy ocupado. Vájate. Es pertinente. Bueno, mamá. Ay, me encanta cuando pones mano dura a la gente. No, pues definitivamente hoy no es mi día. Aquí no te respetan en esta oficina. Sandro, tenemos que hablar. ¿Qué pasó, Samir? ¿Qué quieres? Me acabo de dar cuenta que regalaste una de las casas que te dejó tu padre. Bueno, yo te espero afuera, mi amor, ¿sí? Sí, amor. Ya hablamos. Sí. Samir, ¿quién te crees que eres para entrar a mi oficina sin tocar y hablar de esos temas delante de mi mujer? A ver, lo hago porque no quiero que te quedes sin nada. Oye, Samir, yo soy responsable de mis finanzas. Yo veo lo que hago con mi dinero o no. Tú ocupa tu lugar de empleado. Que, por cierto, si no fuera por mi papá, tú ni siquiera estuvieras trabajando en esta empresa. Para que lo sientas. A ver, yo te recuerdo que también soy socio y dueño de la mitad de esta empresa. Y si no cuido mis intereses, ¿quién lo va a hacer? Mira, yo no estoy para escuchar patrañas. Así que si venías a hacer tu papelito de consejero, ahorrate tus consejos y dáselos a alguien que los necesite. Permiso, me voy. Se va a terminar quedando en la calle. Estoy seguro si sigue así. Perdón, perdón, señor Sato, no lo vi. Disculpe. Pero bueno, ¿tú eres un bueno para nada o qué? ¿No te sirven las neuronas? No, fue sin querer. ¿Cómo hubiera pasado? Mira, usted me tiene tan cansado que estoy a punto, estoy a esto de votarte. No, no, por favor, no me saques el trabajo. Yo lo necesito en serio, tengo una familia. Entonces, pon atención. Deja de ser tan incompetente. Sí, no va a volver a pasar después. En fin. ¿A ti qué te andaba buscando? ¿Y la plata del patrón? Es que aún no la tengo en la mano, pero ya estoy en eso, sí. El patrón dijo que hoy día mismo le consigas la plata. Pero yo podría, quizás a fin de mes, dígale que me tenga paciencia. Lo que tú no entiendes es para hoy. Bueno, yo veo la manera como lo consigo. A lo que finalice el día yo le doy, yo le pago. Sí. Bueno, más te vale, muchacho. Sí. Sigue. Sandro, ¿pero qué haces aquí? Pensé que te habías ido. Bueno, estaba buscándote, de hecho. Qué bueno que coincidimos. Tengo algo que decirte. O que ofrecerte, mejor dicho. Estoy vendiendo mis acciones. Así es. Todas las acciones de la empresa que me pertenecen. A ver, a ver, a ver. No entiendo. ¿Y esto a qué se debe? Nada. Simplemente quiero cambiar mi vida. Me di cuenta que esto de ser empresario no es lo mío, así que prefiero irme al extranjero. Qué sé yo, tomar otro rumbo. Mira, esto ha cargado mucho dinero. Son muchas acciones. Debes de tener en cuenta eso. Sí, sí, pero tranquilo que yo, por ser tú, por ser Samir, pretendo dejártelo a un precio más accesible. No te voy a negar que sí me interesa, pero todavía me queda la duda de por qué tan rápido todo esto. Tú no te preocupes por eso. Simplemente dime, ¿vas a comprarla o no? Sí, sí. La verdad que sí me interesa, pero tienes que darnos un par de días para reunir el dinero suficiente. Mira, Samir, yo máximo te puedo esperar hasta mañana, porque si no, yo puedo vender mis acciones fácilmente a otro comprado. Así que, me avisas. Mañana. ¿Y ahora en qué se habrá metido Sandro? Bueno, a reunirse dinero. Carelis, ¿pero qué está haciendo? Ayudándonos calceres de la casa. Es como agradecimiento por recibirme en su departamento. No, no, mira, suelta esto. Tú no tienes que hacer nada de esto. Para eso hay una chica que se encarga de venir algunos días en la semana. Ay, es que me siento mal sin hacer nada aquí. Mira, tú no te preocupes. Ya te dije que si yo hago esto es por agradecimiento y porque tú te sientas cómoda. Gracias. No tienes de qué. Además, hoy hablé con tu hermano. La verdad que está muy necio. No quiso escucharme. Quiero imaginarse. Bueno, pero lo peor y lo que me pareció raro es que quiere vender las sanciones que le corresponden a él. Tal vez era para rederrocharlo con sus amantes, como siempre. Pues sí, pero me pidió que le compre. Es una buena oportunidad para usted, ¿no? Bueno, sí, pero es que no sé. Es lo único que le queda de lo que dejó tu padre. Siento que sin eso y yo dándole dinero lo va a malgastar. Bueno, pero esas son sus decisiones. Bueno, eso sí. Y mejor que yo lo compre antes que alguien más. ¿Y tú terminaste tus estudios? No. Justo cuando lo iba a terminar quedé en mesa. Entiendo, pero no te gustaría retomar los estudios. Digo, porque si yo compro la otra parte voy a necesitar ayuda en la empresa. ¿Usted me está ofreciendo trabajo? Claro que sí. Y es más, te estoy ofreciendo que tú termines tus estudios mientras me vas ayudando en la empresa. Y así ganas dinero y puedes independizarte. Ay, sí, sí. Por supuesto que quiero terminar mi estudio y poder trabajar para mantener a mi hijo. Esa sería una gran oportunidad para mí. Excelente. No sale mal. Entonces yo voy a contactarme para reunir el dinero y negociar con tu hermano. Muchísimas gracias. Ok. Ya vuelvo. Voy a terminar mi estudio. Sí. Oiga, ¿y es que usted no piensa hacer nada o qué? ¡Párese! ¡Haga algo! Ve, quien te escucha. Déjame ser feliz. Déjame tranquilo. ¿Ser feliz haciendo nada? Sandro, párate. Hace meses que no aportas nada a la casa. Y de una vez te voy diciendo que yo para mantener hombres sí no sirvo. Ya, ¿y qué? ¿Nada más te falta decirme que me vaya de la casa? Pues mira, no sería mala idea, ¿sabes? Ay, no seas ilusa. ¿Cómo vas a votar de mi propia casa? ¿De tu casa? Sandro, ¿tú te olvidaste que me firmaste los derechos o qué? ¿Se te olvidó? A ver, pero... Bueno, tampoco es que te estoy estorbando o qué. Tranquilízate, ¿sí, Michelle? No, no me voy a tranquilizar. Y pues sí, sí me estorba. Y mucho. Así que puede ir pensando en coger sus cosas y irse. No, tú no me puedes hacer esto. Después que yo te dejé la casa a ti y nuestra relación. ¿Qué relación? Si usted se hubiera puesto a... No sé, a trabajar un poco más pues hasta de pronto. Pero es que ni siquiera ha aportado nada. ¿Pero cómo que no ha aportado nada? ¿Y todo el dinero que saqué lo ha gastado en ti? ¿Todo el dinero? Si usted me dio fue tres pesos nomás. ¿Tres pesos? Oye, Michelle, casi toda la fortuna entera te la gastaste tú. ¿Yo? Nosotros. Porque tú también gastaste, te recuerdo. ¿Sabes qué, Sandro? Ya, me cansé. Retírate. ¡Y rápido! ¿Tú estás hablando en serio, Michelle? Sí, vamos. Oye, ya, me cansé de ti. Pero escúchame, yo no tengo dónde ir, Michelle. Eso no me importa. Váyase bueno para nada. Oye, Michelle, no me puedes hacer esto. Ay, ya, 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 Sandro, váyase, ¿sí? Y gracias por dejarme en la casa. De verdad que me sirve demasiado. Pero yo te quiero. ¿Me quieres? Pues yo a ti no. Chao. Váyase. Ush. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Excelente trabajo. Va muy bien. Saber. Sandro, pero ¿tú qué haces aquí? Hola. Bueno, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito pedirte un favor. A ver, a ver. Si yo bien recuerdo el día que me vendiste la parte de esta empresa, dijiste que nunca ibas a volver aquí. Mucho menos a pedir favores. Ya lo sé, Samir, y aunque me tenga que tragar las palabras, es que necesito que me apoyes, necesito ayuda, Samir. Es que no tengo nada, no tengo ningún sustento, no tengo ni cómo mantenerme en pie. Y no me queda de otra que tragarme mi orgullo. Vaya, Sandro. Te veo muy cambiada, en verdad. Qué vueltas da la vida, ¿cierto? Mira, la verdad que sí, quisiera ayudarte, pero ahora tengo una socia. Ella es la que se encarga de ver a quién contrata. Junto, está aquí. Sandro. ¿Ella es tu socia? Sí, Carelis. ¿Pero qué estás haciendo aquí, Carelis? Pues, yo soy la nueva gerente de esta empresa. ¿Te acuerdas el día que me botaste de tu casa con mi bebé en brazos? Me encontré con Samir. Y gracias a él, estoy terminando mi carrera. Y mira, con un puesto muy bueno. Y con eso puedo mantener a mi bebé. Ya lo sé, yo sé que me equivoqué contigo. Me equivoqué con todo el mundo, mejor dicho. Esa mujer me tenía anonadado. Y aunque una disculpa no sea suficiente, Igual, yo ya sé que no me vas a ayudar. Y lo entiendo, así que yo me voy. No, no, espera, Sandro. La familia está para apoyarse. Y tú eres mi hermano, aunque no lo quieras aceptar. Aunque solo hay un puesto vacante, que es el de conserje. Tú verás si lo aceptas o no. Yo sí, 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 yo quiero trabajar de lo que sea. No me importa de qué sea el cargo, pero de conserje. ¿Y ese puesto no es de Pablo? Pues no. Pablo ya se ascendió de puesto. Bueno, todo eso te va a explicar Karenis. Ella es de qué se encarga. Así que si tú decides trabajar en esta empresa, es bajo esas condiciones. Sí, sí, yo sí quiero. Pero, ¿y desde cuándo? Desde hoy mismo, si quieres. Samir, muéstrale su lugar de puesto. Listo. Acompáñenme. Ok, entonces... Bueno, gracias por la explicación, porque yo, la verdad, no sabía nada. Está bien, no pasa nada. Por cierto, Pablo, quería aprovechar la oportunidad para pedirte disculpas. Entonces, me porté súper mal contigo en el pasado y estoy súper arrepentido. Está bien, tranquilo. Eso ya pasó, no hay rencores, ¿sí? Eso es parte del pasado, como dijiste vos. Está todo bien. Estamos acá para ayudarnos, ¿sí? Sí, es solo que me pongo a recordar y pensar que solamente por lo que tenía materialmente, me sentía o me creía más que los demás. Te prometo que no los voy a tratar más nunca de esa manera y, bueno, voy a cambiar y hacer lo mejor por esta empresa. Está bien, tranquilo. Cualquier cosa que necesites, me avisas, ¿sí? Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. A veces las personas que son heridas suelen ser las más compasivas. Sus cicatrices no solo muestran su dolor, sino también la importancia de tratar a los demás con empatía y comprensión. Este video ha sido guionizado y dramatizado y ninguno de los actores hemos recibido daños ni físicos ni psicológicos. Nosotros no fomentamos la violencia, al contrario, creamos contenido de alta calidad para que ustedes reflexionen. Les agradecemos el apoyo que nos brindan en cada producción realizada. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Yo soy Karelis Lor, los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.